Y, al inicio fue una escuela privada, posteriormente se oficializó, pero también al inicio hicimos una investigación para poder, bueno, aquí tenemos esta iniciativa que nos muestra el inicio de nosotros como pueblo quechiquero y también como la recuperación de nuestros valores. Este es uno de ellos, que es el Salvador Fuego, la ceremonia que siempre reunimos en nuestras actividades educativas. Iniciamos, entonces, indicando que el idioma canchiquero es un idioma de nuestros abuelos para el área, para la región de los canchiqueres. En el caso del idioma, es a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel local. La verdad es que, como los idiomas indígenas han sido muy despidados dentro de las políticas del ministerio, dentro de las políticas del Estado, todo lo que son los valores de los pueblos ancestrales, pues no se les da mucha importancia. Claro que los últimos años después de los acuerdos de paz, ahí se insiste mucho en la multiculturalidad de los pueblos, la multiculturalidad, y sabemos muy bien que Guatemala es maya, es madrina, es shinka y también es garibu. Entonces, en eso estamos. La escuela normal inició el proceso de inclusión del idioma, del idioma canchiquero. Podríamos decir su dignificación. A los valores que tenemos, hay que dignificarlos. Pero ¿quién los va a dignificar? Nosotros. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. La Guatemala está llena de valores, llena de tantos elementos culturales, lingüísticos, que tenemos mucho.